Conoce nuestros productos con causa. Adquiere el cuento La Playera de Filipón en su edición especial, la cual incluye calcomanías y planillas recortables. Además, cuenta con una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles con la que podrás ver a los personajes del cuento cobrando vida. También puedes adquirir el muñeco de felpa de Filipón, disponible en dos tamaños y cuatro colores diferentes. No dejes pasar la oportunidad de tener a tu personaje favorito del cuento. Cada producto que compras nos permite regalar el cuento impreso de La Playera de Filipón a una niña o a un niño.